Se está viendo bastante también las hormigas. Sí. ¿Qué se hace en este caso? Porque a veces aparecen de un día para el otro, uno limpia, vuelven a aparecer. ¿Es conveniente aplicar químicos o se puede dejar? Porque a veces son hormigas por ahí que la picadura no hace nada. Sí, la hormiga lo que tiene es que es muy destructiva con respecto a las estructuras. O sea, eso es lo que hace el tema de romper paredes. Entonces, en un día, por ejemplo, si tenés una colonia grande, te destruyen un árbol. Entonces, bueno, ahí sí la utilización de granulados, de polvo. O si tenemos ya una situación que no podemos controlar, sí ver a un profesional que pueda ver el problema bien y ver qué productos se puedan aplicar para esa colonia en particular, porque pueden ser de diferentes especies. Pero, bueno, el tema de las hormigas es una plaga que le está ganando en general. Está avanzando a paso agigantado en el mundo. Y, bueno, es algo con lo que vamos a tener que seguir luchando o tratando de controlarla. Y, como vos decís, tratarlas en los lugares donde sean destructivos o donde haya un daño. Si a nosotros no nos molestan, bueno, pueden estar tranquilamente porque no son transmisores ni vectores de enfermedades. ¿Es un crecimiento que se da a razón de la sequía o no tiene nada que ver con eso, que haya tanta cantidad de hormigas? En realidad, el tipo de forma de vida que tienen ellos, que son muy inteligentes y, bueno, ellos buscan supervivencia. Entonces, están creciendo cada vez más por esa razón. ¿Hay algún producto que se pueda poner en el lavado de pisos que sirva para prevenir a algunos insectos y que no sea dañino para chicos y para animales? No, o sea, nunca la aplicación de un químico va a ser inocuo, inofensivo. Por lo tanto, como siempre digo, es la segunda etapa donde aplicamos. Donde hay criaturas en el piso, donde hay mascotas, siempre evitar la aplicación de cualquier tipo. Hasta el que compramos en el famoso Cectisol y demás. Siempre hay que hacerlo con precaución porque eso después va a las manos de los niños o los pies de las mascotas y demás. Y, bueno, puede causar reacciones alérgicas u otro tipo de problema.